Justamente que habla de esta denuncia que radica esta joven de 15 años que ingresó a la guardia del hospital Lago Maggiore denunciando que había sido violada y constatando también un embarazo de 4 meses. Exactamente, una chica con un leve retraso mental fue recibida allí en el hospital Luis Lago Maggiore, detectaron que tenía signos de abuso sexual y corroboraron el embarazo en curso. Quien dio detalles fue el director del nosocomia. Aproximadamente a las 15 horas ingresa por la guardia una mamá acompañada de una menor con una denuncia realizada en la fiscalía por una supuesta violencia de género para constatar dichas denuncias y los médicos determinan y según lo que saben ellos fue que estaba embarazada de 16 semanas. ¿Contra quién era la denuncia? Supuestamente contra el padrastro, contra la pareja de la madre. ¿Que vivía ahí con ellas en la misma casa? No lo sé, la verdad que la parte familiar no la sé. Cuando constatan que está con 16 semanas de embarazo, al considerarse un embarazo de alto riesgo por la edad, se la decide dejar internada para realizarle todos los exámenes complementarios que necesite y para monitorear bien su embarazo. Bueno, ¿y cómo está ella? ¿Continúa internada? ¿Qué tipo de exámenes se le han realizado y qué se ha constatado además del embarazo? No, ella está en buen estado general. Simplemente se la dejó internada en observación. Está salud mental también en el tema y todos los servicios que necesite. Y no, no, cuando se terminen de hacerle esos exámenes seguramente se le dará el alta. ¿La mamá sabía del embarazo y la chica? No me consta, la verdad que no lo sé. La parte judicial la verdad que no nos abocamos mucho, sino simplemente a ver su estado de salud, a ver cómo está, a ver qué requerimiento necesita. Y bueno, junto con servicio social ya se ha comunicado gente conmigo del ministerio para trabajar en equipo y todos los requerimientos que necesite esta familia para poder dárselos. ¿Tenía algún control de ese embarazo a la menor? Tengo entendido que no. Tengo entendido que no, entonces por eso también fue una de las cosas que se la decidió dejarla internada en observación para ver realmente su edad real de gestación y a ver qué requerimiento necesite. Bueno, esta era la devolución, ¿no? Del director del hospital justamente en horas tempranas nada más que estábamos charlando con él. ¿Hay novedades en cuanto a lo judicial? Claro, fue imputado el supuesto responsable de este abuso sexual y justamente la imputación es abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia con una menor. Recordemos que la chica de 15 años denunció, al menos en su relato, al padrastro. Así es que esa es la imputación sobre el supuesto responsable. En estos momentos el imputado se encuentra internado en el hospital El Sauce por recomendación médica hasta que se encuentre estable. Una vez que eso se produzca va a ser trasladado a la penitenciaría. Está a cargo de esta causa la fiscal de delitos contra la integridad sexual, doctora Cecilia Wigner. Si bien la información judicial es bastante formal, podemos deducir que estamos hablando del padrastro porque fue detenido incluso en el mismo nosocomio. Claro, cuando la chica relata que su padrastro la abusaba y en el hospital detectan signos de abuso sexual y además un embarazo en curso, proceden a partir de las características que ella señala a la búsqueda y posterior detención del sujeto ahí adentro del hospital.